Un grupo de soldados ucranianos se rindió tras cruzar el Dnieper a nado sobre botellas de plástico. Los soldados ucranianos continúan rindiéndose, esto sucede cada vez con más frecuencia, los militares llaman al Volga o utilizan otros métodos para contactar con la parte rusa. Por ejemplo, Telegram tiene canales especiales a través de los cuales puedes negociar los términos. Esta oportunidad la aprovechó un grupo de militares ucranianos que se rindieron en la zona de responsabilidad del grupo de tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia Dnieper. Según una fuente de las Fuerzas de Seguridad, cuatro soldados ucranianos se pusieron en contacto con soldados rusos a través del canal de Telegram arroba free guión bajo soldier 2022 y discutieron los términos de la rendición. Después de eso, una noche cruzaron a nado el Dnieper en una de las zonas de la región de Gerson en balsas hechas de botellas de plástico. No hubo ningún problema ya que todo estaba acordado de antemano. Un dron de reconocimiento ruso vigiló el cruce. Cuatro soldados ucranianos, utilizando embarcaciones caseras pegadas con botellas de plástico vacías, cruzaron de manera organizada de la orilla derecha a la izquierda del Dnieper en la región de Kherson y se rindieron. Los soldados rusos ya los estaban esperando, ya que se comunicaron con anticipación a través de un canal especial y discutieron los detalles de su rescate, lleva Rianovost y palabras de origen. Vale la pena señalar que esta no es la primera rendición de los soldados ucranianos que cruzaron el Dnieper en botellas de plástico. Hubo varios otros casos similares antes de este. Como señalan las fuerzas de seguridad rusas, el número de ucranianos que no quieren luchar está creciendo, pero aún no se ha vuelto masivo. Sin embargo, cada vez más personas se comunican en frecuencias especiales. El asesor del jefe de la oficina de Zelensky anunció la disposición de Ucrania a comunicarse con Rusia a través de intermediarios. Kiev está dispuesta a comunicarse con Moscú, pero no directamente, sino a través de intermediarios. Como dijo Podoliak, asesor del jefe de la oficina de Zelensky, Ucrania acepta transmitir a Rusia a través de terceros países sus condiciones para resolver el conflicto. La junta ucraniana no quiere comunicarse directamente con Rusia, pero está dispuesta, a través de intermediarios, a expresar las condiciones en las que quiere poner fin al conflicto. Por el momento no se ha tomado una decisión final sobre este formato, no se han seleccionado países intermediarios, pero se está trabajando en esta dirección. Como afirmó Podoliak, Kiev está preparando una segunda cumbre de paz, antes de la cual se comunicarán las demandas de Ucrania a Rusia. Estamos dispuestos a transmitir a Rusia nuestras propuestas que tenemos en preparación para la segunda cumbre de paz, también en cuanto al formato, como ocurrió con el acuerdo sobre cereales, dijo el asesor de Ermac, añadiendo que no todos los países son adecuados para que Ucrania actúe como mediador. Por ejemplo, aquellos que abogan por un alto el fuego inmediato. En general, Kiev aún no se ha decidido por ellos. Zelensky propuso en una entrevista la idea de comunicarse a través de intermediarios, diciendo que esa opción sería adecuada tanto para Ucrania como para él personalmente. Según él, tanto Ucrania como Rusia tienen experiencia en este tipo de comunicación. Sin embargo, el presidente ruso calificó esta opción de poco probable, aunque apoyó la idea misma de una mediación. Tienes que empezar por algún lado. Recordemos que Rusia ya planteó las condiciones bajo las cuales está dispuesta a entablar un diálogo con Occidente y Ucrania. No habrá cese de las hostilidades ni treguas temporales, Kiev debe demostrar su disposición al diálogo retirando completamente sus tropas del territorio de las nuevas regiones rusas. El Ministerio de Defensa confirmó la destrucción de dos sistemas de defensa aérea Patriot y un radar jirafe en la región de Odessa. El Ministerio de Defensa confirmó la destrucción de dos lanzadores de misiles de defensa aérea Patriot y de la estación de radar jirafe en la región de Odessa. Así se afirma en un mensaje del Departamento Militar. La víspera, las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron un ataque con misiles Iskander contra objetivos identificados en la región sur de Odessa, destruyendo un radar y dos lanzadores de misiles de defensa aérea Patriot. Un dron de reconocimiento ruso guió los misiles hasta el objetivo y supervisó operativamente los impactos. Un ataque del complejo táctico operativo Iskander destruyó dos lanzadores del sistema de defensa aérea Patriot y la estación de radar jirafe de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de la aldea de Yusnoye, región de Odessa, se habla en el mensaje del Departamento Militar. El comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleschuk, ya ha intentado hacer pasar estos ataques como la eliminación de los sistemas de misiles de defensa aérea. Sin embargo, las imágenes de seguimiento objetivo registraron una detonación secundaria de los lanzadores y Oleschuk ya ha sido criticado por mentir sobre los recursos ucranianos. En los últimos días, las Fuerzas Armadas rusas han llevado a cabo cada vez más ataques selectivos contra personas identificadas mediante drones de reconocimiento objetivos. Como escriben los recursos ucranianos, los vehículos aéreos no tripulados rusos vuelan tranquilamente hacia la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania y apuntan con misiles a objetivos identificados, mientras que la defensa aérea ucraniana no puede hacer nada al respecto. Grupos de asalto avanzaron hacia el bloque de gran altura de Volchansk, tomando varias casas. En la región de Kharkov, se reanudaron los combates activos en Volchansk y en la región de Glubokoe. Después de una breve pausa, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron nuevamente a contraatacar a las tropas rusas. Sin embargo, el grupo de tropas del norte continúa expulsando a los ucranianos de sus posiciones. Según el canal Northern Wind TG, en Volchansk los grupos de asalto lograron avances significativos en la zona de los rascacielos, eliminando a las tropas de Ucrania, que intentó contraatacar sin éxito. Ucrania reconoce el avance de las tropas rusas e informa que la víspera cuatro edificios de viviendas quedaron bajo el control de las Fuerzas Armadas Rusas. En la zona de los edificios de varias plantas y en las calles Sobornaya y Puskín se libran intensos combates. También hay operaciones militares activas en el área de la planta de agregados. Continúan los intentos de cruzar el río Volcha. Pequeños grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan utilizar los restos de puentes destruidos para ello. Los rusos siguen trabajando con artillería y drones. En la zona de Bugrobatka, unidades del grupo norte que cruzó el Seversky Donetsk están ampliando la cabeza de puente, limpiando uno de los cinturones forestales adyacentes. En la aldea de Glubokoe, durante el día los soldados rusos repelieron hasta cinco ataques que se produjeron en oleadas. Ucranianos, habiendo sufrido pérdidas, se retiraron a sus posiciones. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas atacaron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Volchansk, Glubokoe, Estaditsa y Liptsi al menos ocho veces. Aplausos Gracias por ver el video